Nunca te olvidaré, aunque no estés conmigo Porque te llevo dentro, en mi sangre de vino Siempre te esperaré, porque sé que me quieres Vivir sin ti es morir, pero el vino me ayuda A no morir sin ti Ven a mi lado amor, de que te quiero tanto Ven a calmar el llanto, que lloro por tu amor Pues si llego a morir, mi alma renacería Por ti todo daría, para vivir feliz Sé que está por llegar la despedida Encontré desamor en tu mirada Si me vas a dejar, no me lo digas No me gusta que me veas llorar Si amanece y no tengo tus caricias Pensaré que fuiste un sueño y desperté Y al final, terminó en pesadilla Nuestro sueño con tu desamor Ya sé que no me quieres Ya sé que me desprecias Ya sé que vas diciendo que no te di nada Que no soy como él Ya sé que te perdí Ya sé que te olvidaste de todas mis caricias Ya sé que te burlaste de toda una vida Que yo te entregue sin más Pero vaya por Dios Pero vaya por Dios ¿Qué te ha pasado? Tu secreto querer Lo sé Te ha envenenado Maldito sea tu amor Maldito sea El día en que te encontré Maldito sea Yo vengaré con traición Aunque me muera Maldito sea Yo vengaré con traición Y yo vengaré con traición Perdóname mi amor Perdóname mi amor Por lo que ha sucedido Culpable sé que sigo Pero así he salido Y esto lo eres tú Lo que yo quiero más Y eres tú Lo que me hiere el alma Que hoy mi herida sangra Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me dejes Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Nomás para ti Para que no te vayas Y estar siempre a mi lado Te borraré el pasado Uniéndome a ti Ante Dios hasta el fin Si yo volara igual Que una paloma Yo volaría Yo volaría en busca De un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran Y me dijeran Por donde Volabas tú Vuela Me marcharás Me marcharé Sabes que yo a las nubes Sabes que yo te quiero De enero a enero Las veinticuatro horas De cada día Para serte sincero Yo te diría Que de tanto quererte Estoy que muero Mira que yo no quiero Que esto se pierda Y en caso de perderte No sé que haría Para serte sincero Yo te diría No sé hacer otra cosa Más que quererte Porque estoy enamorado de ti Enamorado de ti Porque te quiero Porque te quiero Porque estoy enamorado de ti Enamorado de ti Hasta los huesos Hasta los huesos Amor no te portes mal Ni te aproveches de eso Porque sabes que te quiero Música En el corazón Jamás se manda Eso es muy cierto Ya lo comprendí Por eso sufro Sin poder remediar Esta pena que hoy me mata Y que me hace llorar Al ponerme a pensar Que tendré que renunciar A la mujer A la mujer que tanto quiero Les prometí Que nunca más los dejaré Les cumpliré Aunque después de estar sin ella Sin remedio he de morir Me dolerá Me dolerá el alma Que otros labios la besen Allá cuando ella encuentre A quien ocupa mi lugar Me matarán los celos Me moriré de angustia Al saber que ajena es Pero aunque ella no lo quiera Que mi corazón se muera Si por su bien ha de ser A su querer renunciaré Tenía que suceder Lo presentía Lo presentía Que me ibas a dejar Ya lo sabía Tu falsa vanidad Ya no podías fingir Frente de mí Pues te reías No quiero ni pensar Lo mucho que sufrí Aquellos días Porque la gente Que tú frecuentabas No es de mi clase Con qué intención me amabas No soy el tipo El que tú esperabas Con quien soñabas Felicidades Por habernos roto el corazón En mil pedazos Felicidades Por jugar al juego del amor Y hacernos daño Felicidades Por jugar con nuestro orgullo Con tanta frialdad Felicidades Porque solo una mirada suya Nos hará soñar Copa, copa, mano a mano Este brindismo a pobre tías Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea El dolor de sus desaires Duele menos que perderla Ya sé que no me quieres Ya sé que me desprecias Ya sé que vas diciendo Ya sé que no te di nada Que no soy como él Ya sé que te perdí Ya sé que te olvidaste De todas mis caricias Ya sé que yo te entregue sin más Ya sé que te burlaste Ya sé que yo te entregue sin más Pero vaya por Dios ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Tu secreto querer Lo sé Lo sé Te ha envenenado Maldito sea Maldito sea tu amor Maldito sea El día en que te encontré Maldito sea Yo vengar Yo vengaré tu traición Aunque me muera Ya sé que él es más joven Ya sé que es atractivo Ya sé que te has cansado De usarme y tirarme amor de papel Ya sé que te perdí Ya sé que se ha esfumado El eco de mis besos Y el calor que te daba Cuando me abrazabas Y lloraba dentro de ti Pero vaya por Dios Así es la vida Hoy odiado por ti Sí Y ayer Y ayer Tu vida Maldito sea Tu amor Maldito sea El día en que te encontré Maldito sea Yo vengaré tu traición Aunque me muera Aunque me muera